Supieron lo que es presencia de Estado, es tu humilde espacio llamado Águara Popular del Perú para el Mundo. Es la voz de aquellos que nunca tuvieron voz, es el voto de aquellos que nunca tuvieron voto. Es la lucha, hermano, es tu lucha. Mi lucha tiene que ser tu lucha. Sin lucha no hay victoria, pero luchas con ideas. Eso es nuestra lucha. Estamos viviendo momentos convulsos en nuestra patria. El Perú se está polarizando, no por nosotros, hermano, sino por intereses de los grupos de poder económico, por los grupos de poder, por los medios de prensa, por el Ministerio Público y ese Congreso que actúa como mercenario de la política de nuestro país. Hermanos, el día de ayer se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa y dijo Pedro Castillo está obstruyendo la libertad de expresión del Perú. Pedro Castillo está atacando a la prensa. Que yo sé, pero hermano, en ningún momento Pedro Castillo ha dicho vamos a cerrar o clausurar. Al contrario, Pedro Castillo, vamos a respetar la libertad de expresión. Lo ha dicho. Pero ¿sabe por qué la Sociedad Interamericana de Prensa se produce de esta manera? Porque los periodistas, los medios de prensa en el Perú le han dicho lo siguiente. Pedro Castillo nos ataca. Cuando le preguntaron cómo nos ataca, no nos da presupuesto. ¿Pero qué presupuesto? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dicen que Pedro Castillo no les da presupuesto? Y los medios de prensa eso lo toman como un ataque a la libertad de expresión. Todos los gobiernos que antecedieron a Pedro Castillo le entregaban a los medios de prensa 400 millones de soles por el motivo de publicidad estatal. Hoy no les dan ni un sol. No les dan ni un sol. Ahora, ¡viva el Perú! Ahora, cuando la Sociedad Interamericana de Prensa dice que en el Perú están restringiendo la libertad de expresión, ¿no? Pero también ese organismo debería de decir lo siguiente, o en su pronunciamiento debería de haber dicho, ¿no? La derecha ataca también a la prensa alternativa. Ellos sí no quieren desaparecer. Lo vamos a demostrar. ¿Acaso esta fiscal superior, cómo se llama esta señora, Marita Barreto, acaso no dijo, tenemos que investigar a la prensa alternativa. Tenemos que investigar al Ágora Popular. Vamos a denunciar al Ágora Popular porque está atacando a la fiscal de la Nación. Así se pronunció esa hallayera de la fiscal de la Nación, la señora Marita Barreto. Pero aquí no nos callamos. Aquí levantamos nuestra voz de protesta. Aquí nos hemos callado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque estamos haciendo uso del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que a la letra reza. Todo ciudadano tiene derecho a libre tránsito, a la libre reunión, a la libre expresión. Artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Ese artículo estamos haciendo uso en ese humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo. Pero viene aún más grave. Siempre he dicho acá, de que los grupos de poder económico financian a los medios de prensa. Como este diario expreso, que hoy se cree Prensa Libre. ¿Cómo podemos llamar a este diario expreso Prensa Libre? ¿El dueño quién era? Manuel Ulloa Elías. Este señor y los que lo siguieron vendieron su alma al señor Vladimir Montesinos por un fajo de dólares. Vendieron su alma como todos los medios de prensa. Todos hemos sido testigos como los directivos de Panamericana, Frecuencia Latina, América Televisión RPP. Todos despidieron por la salita del CIN para recibir millonarias sumas en dólares. ¿Para qué? Para apoyar a este que destrozó a la empresa peruana. A este que dejó a millones de peruanos en la calle. A este que vendió 228 empresas del Estado. A esto que redujo al Estado a su milenio expresión. Al señor Alberto Fujimori. Muy bien. Siempre he dicho acá. Que los medios de prensa en el Perú son financiados por los grupos de poder. Hoy te lo voy a demostrar. En vivo. Te lo voy a demostrar. Hermanos. Los grupos de poder. Ya se dieron cuenta. Ya nos han tomado demasiada importancia. Entonces se han unido. Han pensado lo siguiente. Han dicho. Mientras el ágora popular perviva. Mientras el ágora pobre exista. Mientras el ágora popular. Este vivito y coleando en la futura plaza José de Gabriel con Volcanqui. No van a poder lograr. Sus oscuros objetivos. ¿Cuál es? Quebrantar el orden constitucional. Es quebrantar el orden democrático. Para tumbarse al profesor Pueblo Castillo. Este diario expreso. Este diario expreso que se vendió a los rateros de Montesinos. Está incitando a la violencia. Está incitando al caos social. Está incentivando a perturbar el orden público. Para este 5 de noviembre. Quieren. Van a venir acá. Para causar destrozos. Para causar desmanes. Para dañar la propiedad pública y privada. Y después echarle la culpa al ágora popular. O a gusto de congas. Este periódico hermano. Mira lo que dice acá. Peruano. Que dice Rubén la cabecera. Reacción a Perú. 5N. 5 de noviembre. Acá está amigo de Facebook. Amigos de YouTube. Augusto de Congas. Este diario expreso. Que en su momento se vendió al fujimorismo. Está incentivando la violencia en el Perú. Está incentivando a quebrantar el orden público. Aquí está hermano. 5 de noviembre. Dice reacción a Perú. ¿Quiénes lo pagan? ¿Quiénes finanzan este expreso? El señor Rafael López Aliaga. El señor Jersey. Esos dos finanzan esto. Este aviso cuesta una millonada. Aquí está. Así actúa la prensa. Señores de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ustedes vienen ideologizados con la derecha. Pero aquí estamos demostrando que la prensa está incentivando la violencia en el Perú. Están incentivando a resquebrajar el orden democrático. ¿Quién lo denuncia? Yo, Augusto de Congas. Y no les tengo miedo. ¡Viva el Perú! Hermanos, ¿qué dice acá? Allá, en el campo de Marte, ahí, donde un 30 de abril del año 1933, asesinaron a este general nacionalista Luis Sánchez Cerro. En días pasados, ahí han estado inscribiendo a los señores migrantes venezolanos, pagándoles 150, 200 soles. ¿Para qué? Para que ellos vengan delante de esos matones, de esos sinvergüenzas, de esos que se creen la resistencia. Pero son unos cuantos gatos que no sirven para nada. Porque no tienen llegada. No tienen arrastre. ¿Por qué? Porque el pueblo ya se dio cuenta. ¿Y por qué están contratando venezolanos? ¿Por qué? Porque están traficando con la necesidad de los venezolanos en el Perú. Están traficando con el hambre de los venezolanos en el Perú. Por eso le ofrecen dinero. ¿Quién lo ofrece? Rafael López Aliaga, el señor Yerzi y los grupos de poder económico que financian. Acá está, hermano. Pueden decirme que tú eres... Acá está, arriba. 5 de noviembre. Gran marcha ciudadana. La mafia se reorganiza. Están complotando. Están conspirando. No con el presidente Pedro Castillo. Están conspirando, complotando contra este humilde espacio llamado Agora Popular del Perú para el Mundo. ¿Por qué? Yo estoy acá cuatro años, hermano. En estos cuatro años, este espacio ha calado hondo en el sentir del pueblo nacional. Hemos llegado a los lugares más recónditos de la patria. Estamos presentes en cada hogar a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Por eso quieren callarnos. Por eso quieren callarnos. Por eso quieren silenciarnos. Y la prensa no tiene escúpulos. Nos declara la guerra abiertamente, porque somos un peligro para ellos. Somos una barrera infranqueable para ellos. Somos un muro de contención para la democracia. Somos un muro de contención para impedir que quebranten el orden constitucional. Por eso quieren tumbarse este espacio. Por eso quieren derrubar al álago a la búsqueda de congas al señor Leonardo Castañeda. Nos quieren sacar a como de lugar. ¿Por qué? Porque nos hemos ganado el cariño del pueblo peruano. No por mentirles. No por engañarles. Sino por decirles la verdad. Por decirles cómo roban este país. Por decirles cómo saquen este país. Por decirles que todos nuestros recursos naturales, todos los gobiernos que han tecido a Pedro Castillo, los remataron o entregaron a las grandes transnacionales. Y nos convirtieron en inquilinos en nuestra propia casa. Porque hasta ahora no somos dueños de nada. Es triste, es indignante lo que pasa en este país. Y viene un organismo llamado Sociedad Interamericana de Prensa y dice que Pedro Castillo obstruye la libertad de expresión. Si Pedro Castillo obstruyera la libertad de expresión, no permitiría tantas diatribas apócrifas contra el gobierno. Señores de la Sociedad Interamericana de Prensa, también existe la prensa alternativa. Y este 5 de noviembre, señores de la Sociedad Interamericana de Prensa, pagados, miserables, pagados por la derecha, ¿por qué no vienen a este espacio y me preguntan? Pregúntenme, yo soy Augusto de Congas, soy parte de la prensa alternativa. A nosotros nos quieren callar, a nosotros nos quieren silenciar, a nosotros nos quieren lanzar por un despeñadero. ¿Por qué? Porque somos un peligro para los grupos de poder, porque somos una amenaza para sus intereses personales y particulares, porque somos un aguijón día y noche. Le decimos al pueblo peruano, la única forma de cambiar este país, la única forma de enrumbar este país, por un verdadero norte de progreso y desarrollo, es cambiando la constitución política del Perú, especialmente en los capítulos económicos. Hermanos, este espacio está en peligro, este espacio está en peligro, si este espacio muere, esa pequeña luz en la oscuridad, ese destello en la oscuridad va a desaparecer, y el pueblo va a venir adormecido en la ignominiosa ignorancia. Nuestros pueblos altoandinos no van a saber lo que pasa, no van a saber cómo actúa la magia que se ha inquistado en este país por 200 años. Contra ellos es nuestra lucha. Nuestra lucha es incansable, nuestro batallar en el mar es infatigable, pero estamos acá. Estamos acá, ¿por qué? Porque tenemos hijos, y nuestros hijos tienen sus hijos, por ellos estamos acá. Entonces, hermano, este 5 de noviembre, es el día de, para defender este humilde espacio. Hacemos un llamado al profesor Pedro Castillo, Tienes que instruir a tu ministro del interior. ¿Por qué no desplegas a todo el personal que trabaja en migraciones para identificar a aquellas personas de la nación venezolana que se están prestando para este juego? Este espacio, hermano, tiene que pervivir. Como Rafael Opeza Llega no va a podernos sacar de acá, entonces, dicen, tenemos que hacerlo antes. ¿Por qué? Porque si él intenta desalajarnos de acá, entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que denunciarlo. Después de un año, dice, se puede recolectar firmas para su revocatoria. Y lo vamos a hacer. Si es que atentan con este espacio, que es la luz de millones de peruanos, que es la ventana de respiración de la verdad, de millones de peruanos, tenemos que hacerlo. ¿Por qué quiere desaparecer este espacio? ¿Por qué ese señor no va a poder cumplir sus promesas de hacer de Lima una potencia mundial en cuatro años? No va a poder erradicar la delincuencia. No va a poder hambre cero. No lo va a poder hacer. Y como no lo va a poder hacer, dice, el ágora popular me va a tener cada momento con la espalda de la mocriz en su cabeza. Entonces, lo primero que quieren hacer es desaparecer este espacio. Desaparecer a Leonardo Castañeda. Desaparecer a Augusto de Congas. Desaparecer a Juvenal. Y a los que vienen ¡Vive Perú! Hermanos, los invitamos cordialmente a los verdaderos defendores de la democracia, a los verdaderos defensores de la libertad de expresión, a los verdaderos defensores del orden constitucional. Tenemos que defender esta plaza, porque no vamos a permitir que quebranten el orden democrático y pongan a un usurpador. No lo vamos a permitir jamás, hermano. En 200 años de vida republicana hemos llevado por primera vez a la más alta magistratura de la nación a un hombre de rasgos andinos como el que habla. Ese es el problema. No lo aceptan. Y nunca lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque Pedro no piensa como ellos. Porque Pedro no es racista, no es clasista. No es discriminatorio. Por eso no lo aceptan. Por eso dicen esos indios sin alma, esos analfabetos, esos comunistas han asaltado el Perú. ¿Quién lo dijo? La señora María del Carmen Alba cuando viajó a España y se entrevistó con los políticos de ese partido ultraderecha Vox y les dijo tienen que levantar un pronunciamiento condenando a Pedro Castillo porque es un terrorista, es un comunista y han asaltado el Perú. Hermanos, una vez más voy a repetir lo que dijo Manuel González Prada. Dejemos atrás ese pacto infame de murmurar. Dejemos atrás ese pacto infame de hablar a media voz. Levantemos nuestra voz de protesta. que nuestras voces sean escuchadas por los grupos de poder. Que ellos se den cuenta peruano que ya no somos autómatas, que ya no somos zombis, que ya no somos manada de borregos. Ellos siempre quieren que nosotros seamos manada de borregos. ¿Para qué? Para que los nuevos gobiernen a este país. Que se den cuenta que este pueblo es pensante, cuestionador, crítico, valquirio, insolente cuando coactan nuestra libertad. Este 5 de noviembre debemos ratificar eso. Tenemos que hacerlo, hermano. Este es el último bastión. Esta es la trinchera. No lo vamos a dejar que lo tumben. No tengas miedo. No tengas temor. Si tienes miedo, tienes temor. Abrázame. Y tu miedo se va a disipar. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Gracias, amigos de YouTube! ¡Gracias, amigos de Facebook! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias una vez más! ¡Choceritas!